¡Hola gente! Yo soy Axe Power y bienvenidos a el mundo del hype. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha confirmado un nuevo juego de FNAF y no. No es FNAF 5, para los que estábais ilusionados. Scott dijo que FNAF 4 iba a ser el último juego de la historia, pero hace poco confirmó que además de la actualización de octubre de FNAF 4, iba a hacer otro juego de FNAF, pero que no iba a ser de la historia. Y hace pocos días en scottgames.com, que es la web de Scott donde podéis ir viendo las imágenes que postea y tal, actualizó y podemos ver que actualizó los endoesqueletos y tenían como los ojos más grandes y daban menos miedo. Más tarde se fueron actualizando diversos animatrónicos como pueden ser Old Chica, la chica vieja, con una forma tan kawaii en la que se convirtió. Más tarde salió como una especie también de toy, por así decirlo, de Golden Freddy. Todo era como una versión toy de los animatrónicos hasta el día de hoy en el que tenemos todos estos. Es que flipad los que hay. Y ahora os voy a explicar por qué. Tenemos a Shadow Bonnie, tenemos a Springtrap, a Old Bonnie, Toy Bonnie, Toy Fredbear, Toy Golden Freddy y Mangle. A la derecha tenemos a Mangle en la forma, por así decirlo, arreglada. Tenemos a Balloon Boy, tenemos a Balloon Girl, que parece de alucinación, igual que es Shadow Bonnie. Tenemos a Foxy muy kawaii, tenemos también a Toy Chica kawaii. ¿Y por qué? Si ahora vemos en el fondo de la imagen en verde, Thank You, pone FNAF World. Y, sí, por cierto, ahora me acabo de ver que al lado de Plus Trap, Plus Trap está basando a un mini endoesqueleto ahí súper kawaii. Todo ahí en plan súper kawaii. Que hay que decir que este juego no va a ser de terror, va a ser de rol. ¿Por qué? Lo sé. Porque Scott ha actualizado su página de Steam y ahora os voy a leer un poquito para que entendáis. O sea, os he traducido un poco el post y vamos a ver lo que dice. Bueno, dice que esto es una actualización muy grande y que quería tener los planes de tener el secreto del juego hasta Halloween. Pero como los teasers han creado mucho éxito los fans, estamos también en plan súper emocionados y también han creado alguna confusión. Entonces ya va a decir que no a FNAF 15, que la historia está completa y que ha hecho los personajes en una forma nueva y divertida. Porque es una zona muy cercana a su corazón que quiere y que está muy animado para trabajar en este tipo de juego. Ya que no ha hecho un tipo de juego así desde hace mucho tiempo. El juego que está planeando se va a llamar FNAF World. Mundo de Final Fantasy, más o menos traducido. No será un juego de rol, pero será un role-playing game, por lo que es un juego de rol. Donde crearemos un equipo desde una selección grande de personajes desde la serie de FNAF. Incluyendo los clásicos, los viejos, los toy, los fantasmas, porque también por ahí estaba Phantom Foxy. Y las versiones Nightmare también. Y ha estado trabajando en los caracteres, iba a decir, en los personajes y va a empezar a hacer los enemigos, los modelos de los enemigos la siguiente semana. Las malas noticias es que será muy poco probable que haya una demo lista para Halloween, como quiso. Ya que el juego va a ser mucho más largo que los antiguos, o sea, los otros que hizo. Sin embargo, va a lanzar una demo gratuita, como ha prometido, lo más pronto posible. Y FNAF World estará disponible para PC y Android y iOS, por lo que los jugadores en móvil puedan disfrutar del juego. No sabe ninguna fecha, pero tenemos que saber que acaba de empezar a hacerlo. Y entonces dice que espero que nos gusten los nuevos personajes de aventura, como los llama él. Entonces que estemos en su página diariamente para ver más actualizaciones. La última que ha sido es Springtrap Remodelado, Phantom Foxy y Shadow Bonnie. Y bueno, esto es todo. Simplemente quería informaros, ya que es una noticia muy importante, ¿no? Y espero que dejéis un like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros para no perderos ningún vídeo más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y chao.